¿Cómo estaría de mal que aún te amo? ¿Cómo estaría de enamorado que aún te extraño? ¿Cómo estaría de mal que si ahora pides Que deje todo y sin preguntar Siga tus pasos Tú me has traído amor a manos llenas Con tus caricias cambiaste mi vida entera No me preocupo del que dirán Ni lo que piensen Tú eres mi todo, mi luna y mi sol Ni mar y tierra Tú me has traído amor a manos llenas Con tus caricias cambiaste mi vida entera No me preocupo del que dirán Ni lo que piensen Tú eres mi todo, mi luna y mi sol Ni mar y tierra No me preocupo del que no te amo No me preocupo del que yo No me preocupo del que yo No me preocupo del que yo